¿Por qué Podemos hace comparecer hoy al señor Lambán, quien con su ausencia evidencia lo que le interesa hablar de vivienda? ¿Por qué quiere saber qué ha hecho el señor Lambán en tres años en materia de vivienda? ¿Cuándo ha negociado todos los años su presupuesto? ¿Cuándo lo ha votado a favor y cuándo, en consecuencia, lo ha hecho suyo? ¿Por qué Podemos hace una cosa y luego viene aquí, monta el teatro y dice otra? Yo le voy a explicar a usted qué ha hecho el señor Lambán en estos tres años en materia de vivienda. Solo una cosa. Una, un anteproyecto de ley de vivienda que pretende expropiar viviendas vacías y que seguramente no se va a aprobar en esta legislatura, en lo que queda de legislatura. ¿Y propaganda? Mucha propaganda. Propaganda tras propaganda. No hay un plan de vivienda del Partido Socialista ni se le espera. Pero vamos a algo importante. ¿Qué han hecho ustedes, señor Escartín, en política de vivienda? Se lo voy a volver a decir. Negociar, aprobar y votar un presupuesto del PSOE que no hacía nada en materia de vivienda y ni tan siquiera exigirle lo que para ustedes era un pilar fundamental del acuerdo de gobernabilidad. ¿Qué ha hecho usted, Podemos, donde gobiernan? Por ejemplo, en Zaragoza. Ninguna, ninguna de las 2.500 viviendas que se prometieron en su programa electoral. Ni una sola, ni una sola. Solamente una obra en construcción heredada del hoy recordado Belloc por el motivo de la Expo. Y cuidado, el programa estrella, alegra tu vivienda. En palabras de la portavoz del PSOE en el ayuntamiento, un despilfarro. En palabras de la portavoz del PSOE, una estafa, 12.000 euros por contrato. ¿Y sabe qué le digo yo? Solamente ha habido dos personas que han alegrado su vivienda. Dos personas que hace ocho años montaban tiendas de campaña y hoy decoran casoplones. ¿Qué ha hecho el PSOE, donde gobierna? Por ejemplo, en Huesca. 200 familias siguen a la espera de un piso de alquiler social y otros tantos propietarios de la provincia se han quedado sin ayudas a la rehabilitación por falta de fondos, pese a que todos cumplían requisitos. Señor Sávez, coja el teléfono y dedíquese a llamar, que parece que a usted eso le funciona. ¿Qué ha hecho el Partido Popular? Un plan estatal que el señor Briz ya ha dicho que están estudiando si van a hacer suyos con dos grandes objetivos. Dos, incrementar el parque de viviendas de alquiler, por fin, señor Briz, y fomentar la rehabilitación urbana y la regeneración urbana y rural tan necesarias. Un plan con 1.443 millones de euros. Y no quiero terminar mi intervención sin referirme a algo muy importante. Miren, para el Partido Popular fomentar la ocupación ilegal de viviendas es una irresponsabilidad que genera unos gravísimos problemas de convivencia entre nuestros vecinos y siempre, además, en los barrios más desfavorecidos como el del Oliver, que hoy nos acompaña. Muchas gracias por acompañarnos. Aplausos. Ustedes, los de Podemos, quieren un listado de viviendas vacías contra el derecho de la propiedad de las personas que han ahorrado toda su vida y nosotros, los del Partido Popular, queremos un listado de viviendas ocupadas para defender a los vecinos de los problemas de convivencia que padecen. Esa es una de nuestras diferencias. Termino. En bicicleta, señor Briz, solo se puede dejar de pedalear cuando el terreno es favorable. Y hacerlo significa perder ritmo y quedar descolgados del resto. Ustedes heredaron del anterior Gobierno un terreno favorable. Y lo que han hecho hasta ahora, en tres años, es perder ritmo, quedarse descolgados y, desde luego, abandonar la carrera y a los aragoneses en materia de vivienda. Muchas gracias. Aplausos.